Hola, bienvenido a este Live Proof del día de hoy. Quiero empezar a hablarte acerca de conquistar las tierras que Dios tiene para nosotros. Y para eso quiero que analicemos Deuteronomio capítulo 1 y cómo el Señor nos habla a través de eso, de aquellas personas que se quedaron sin conquistar lo que Dios tenía para ellos a causa de su rebeldía. Moisés había enviado un grupo de espías a que ellos reconocieran la tierra que Dios estaba por entregarles. Esas personas llegaron con un informe que la verdad no fue bueno. A pesar de que trajeron muy buenos frutos, también vinieron con todos los peros y todas las dificultades que ellos iban a tener que superar para poder entrar a conquistar. Y entonces ahí vino justamente la rebeldía. Y en el versículo 26 se dice, Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron contra la orden del Señor, su Dios. Esto fue lo primero que hizo el pueblo de Israel, con lo cual ellos estaban rebelando contra Dios. A causa de los obstáculos que ellos vieron que tendrían que superar para poder conquistar lo que Dios tenía para ellos, ellos se rebelaron al decidir no ir a conquistar. ¿Pero por qué te quiero hablar de esto? Porque algunas veces creemos que lo que Dios nos está llamando a conquistar es como una sugerencia que nos hace a nosotros. Que no pasa nada si nosotros decidimos no ir a conquistar. Si nosotros simplemente le decimos a Dios, Señor, yo estoy cómodo con mi situación actual, tengo contentamiento, estoy agradecido, no tengo que avanzar para nada más, estoy bien. Y creemos que entonces no estamos desobedeciendo a Dios. Pero negarnos a ir a conquistar lo que Dios nos está llamando a conquistar también es desobediencia y rebeldía. Esta fue una de las razones por las cuales el Señor se enojó contra el pueblo de Israel cuando lo llamó a ir a conquistar. Que también fue causante de que el pueblo tuviera que pasar 40 años antes de entrar a conquistar. Tiempo durante el cual murieron todas las personas mayores de edad, las cuales a causa de esta desobediencia y otras tantas obtuvieron como resultado el morir sin recibir sus promesas. Pero ¿por qué para el Señor es tan grave que estas personas hubieran decidido no entrar? Porque cuando tú te rehúsas a entrar a conquistar lo que Dios tiene para ti, tú estás tomando la decisión de permanecer en el desierto. Y lo que tú haces y lo que produce tu vida habla de Dios. A lo que me refiero es que cuando tú te alineas a Dios y por lo tanto eres obediente y conquistas todo lo que tiene Dios para ti, esas mismas conquistas están testificando de un Dios que tiene grandes cosas para nosotros y grandes bendiciones. Un Dios que tiene tierras prometidas. Un Dios que nos quiere bendecir. Pero cuando tú por el otro lado decides quedarte a causa de tu desobediencia en un desierto, en ese caso empiezas a hablar de un Dios que te quiere mantener en el desierto y con el cual tú no vas a prosperar. A lo que me refiero es que cuando tú te alineas a Dios y empiezas a disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para ti, esas mismas bendiciones sobre tu vida están hablando de Dios y están testificando acerca de Él. Todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer lo hacemos en representación de Dios. Tú y yo pertenecemos a su reino, así que todo lo que hacemos representa el reino de Dios. Hay personas que a causa de su desobediencia se la pasan en un desierto eterno. Nunca avanzan, siempre están en la quiebra económica, como que siempre andan de mal en mal. Y otras personas que no son cristianas los están mirando y en ese momento no los ven a ellos. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Y acaso no son cristianos? ¿Te das cuenta? Lo que nosotros conquistamos o dejamos de conquistar no solamente habla de nosotros, sino que está hablando del Dios a quien nosotros también representamos. Es por esto que cuando Dios nos dice y nos dan instrucción de entrar a conquistar, tienes que entender que no es una sugerencia. Si lo haces, estás haciéndolo en obediencia, porque todo lo que hacemos representa a Dios. Ser bendecidos no solamente es el resultado de nuestra obediencia, sino también es obediencia. Y lo más lindo es que cuando vivimos esas bendiciones, las mismas bendiciones hablan de su gloria. Recuerda, todo lo que tú haces y dejas de hacer representa a Dios y a su reino. Que Dios te bendiga.